hola bienvenidos a la cocina de sonia el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer unos frijoles fritos con elote aquí tengo aceite caliente frío chiles que queden bien doraditos después que doraron bien los chiles los retiro pongo la cebolla ponemos el elote ya desgranado dejamos que aquí que ablande un poquito aquí el elote ya se frió por unos 10 minutos ya está blandito le ponemos los frijoles ponemos poquita agua dejamos ahí que hiervan un poquito y luego los machucamos cuando miren que empiezan a hervir los empezamos a machucar le ponemos los chiles y es todo espero los preparen son muy ricos nos vemos pronto con una nueva receta adiós y y y